¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí adoro aquí! ¡Aquí adoro! ¡Aquí adoro! ¡Aquí adoro! ¡Aquí adoro! ¡Aquí adoro aquí! ¡Aquí adoro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 «Сниматься» «По местам стоять» «Эй, народ, беру, 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 битак держать» «Ямуно-морскому» «Пойдем, пусть Ooh and her�� in Europe» «Его не усвоять» «Еле-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре» «Али, моя singing dena disconnected baile» «Я тебя успела поз IPO» «Я тебя успела позовер» «Емунку дуэль. «Е賣い» «Я тебя ихle». «Я там обоставляю себя». «Я то ещшскам, MBA» ¿Cómo compra la gente en los negocios? ¿Cómo compra la gente en los negocios? ¿Le voy a tirar algo, moneda? ¡Ay, se da vuelta porque tiene miedo que... ¡I will give you! ¡Ay, se da vuelta porque tiene miedo que... 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 ¡Ay, se da vuelta porque... ¡Ay, se da vuelta porque tiene miedo que... ¡Ay, se da vuelta porque... ¡Ay, se da vuelta porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estas son las tiendas GUM, es un edificio precioso, precioso, enorme, adentro es un lujo, está adentro de la Plaza Roja. Hoy es el día que se elige el alcalde, así que por eso hay tantos policías, tantos militares y tantas tiendas de mamushkas por todos lados. Bueno, allá las chicas ya siguieron caminando adelante, no sé si me van a esperar, bueno, si no me esperan, no me esperan, pero esto, bueno, yo no sé, quisiera sacar más. Estamos adentro de las tiendas GUM, bueno, un poco para mostrarles que están todos los negocios, todos, de Estados Unidos, de Europa. Lo hermosa que es esta tienda, no se puede creer, es un edificio de la época de Stalin. Acá están las chicas, no sé, hablando con quién, preguntando por camisas, no sé qué, pero acá los precios son carísimos. Uno que otro nombre en ruso, todo lo demás es, todo lo demás de Estados Unidos. El techo es una maravilla. Bueno, después veré cómo hago para juntar todo esto que filmé. Mira qué chica. Chicas, qué hermosa la vi. Sí, que hablen algo, así me queda grabado a mi edad. Esto es fascinante. Fascinante. Hay que volver. Esta ciudad me encanta, me encanta esta ciudad. Es muy interesante. Tiene rincones, sí, como que a cada rato le encuentro otro rincón. Algo nuevo y no se sorprende. Dale, decí algo. Ay, ya. Se me iba a matar. Ahora, andá yo que te filmo. Espera, espera que te voy a filmar. No, el baile. A ver. Pero mira qué tengo atrás. ¿Y qué hay? A ver. A ver. ¿Sabés una cosa? Hay algo que me empiezo a tocar. Hay algo que me empiezo a tocar. Gracias.